Usar estas cosas Ufff Este tipo de cosas Cuando, por lo que he estado viendo En diferentes grupos de Discord En diferentes situaciones Gente que llevan Más de 3 años haciendo Stream No lo sé, no sé por qué Pero estoy viendo como que no tenían mucha Por lo menos en cuanto a cifras En cuanto a cifras, estaba viendo que no tenían Mucha tirada, no sé por qué Pero Después de ver eso Y ahora yo estar así No puedo pedir más Sinceramente estoy súper contento A tener una gente A tener una comunidad muy grande Y que vayan metiendo mierda En cada directo que hago Lo prefiero así, sinceramente Y solo puedo dar las gracias A gente como tú Galaxy A gente como Epronix Como todos, sinceramente es que no hay nadie mejor Uno que otro Porque todos Estáis participando En la medida que podéis Ay, el amor Mira, es que Mira, pasa lo siguiente Esto, el mundo del stream Está muy idealizado Sobre todo por gente Más pequeña Que ve lo que los streamers grandes Enseñan Y ahí me incluyo yo De lo que nos enseñan ¿Sabes? No es de que yo enseñe Ni mucho menos Yo le enseño una mierda Pero Al ver que una persona Puede hacer dinero Puede tener fama Puede tener no sé qué Puede tener no sé cuánto Desde la habitación Desde su cuarto Únicamente jugando a videojuegos Eso hace que idealicemos mucho Este tipo de cosas Pero Esto tiene mucha historia Por detrás Mucha historia Demasiada Más de lo que uno puede llegar a pensar A ver, platanito Este era el platanito Ese ¿Dónde? ¿Lo he visto? ¿Por aquí? Uf Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¿Qué viajes se ha llevado? Vale, este va a ir a coger el loot ¿Verdad? Entiendo ¿O no? ¿Por qué me voy a intentar no dejarle? Es que Es jodidito Es jodidito Porque Tienes que tener fuerza No fuerza de voluntad Que también Obviamente Pero Tienes que tener resistencia Porque te vas a encontrar Ese tipo de dilema Ese tipo de historia En todo momento Cara de osa Sí Y tanto que le he tenido que perder No hace ni puta gracia Perder tanto nada Pero bueno Pero bueno Es que esto es jodido Es que es jodido Y Conozco a un muchacho Que quiere hacer directo Que quiere meterse en este mundo Pero Que no sabe Que tiene que hacer No sabe cuáles son los pasos Que tiene que hacer Que tiene que descargarse Que programa usar Y que no No sabe nada Entonces eso también Cuando empiezas a decirle No necesitas este programa Necesitas esto Necesitas descargarte esto Usar estas cosas Eeeh Ufff A ver, a ver ¿Qué pasó? Guau No pensaba Que le fuese enchufada ¿Dónde coño está este pavo? ¿Qué viaje se ha llevado? Eeeh Hola Quería que caía Quería que caía Al vacío Me he cagado Me he cagado Me he cagado Me he cagado en tu estampa Estúpido Que gilipollas ¿A dónde está el muchacho este? No quiero gastarme La carga de guantes ganchos A menos que sea Que sea indispensable Es decir Si puedo evitarlo Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena El loot del muchacho Está aquí abajo ¿Verdad? Efectivamente Y tengo otro enemigo ¿Cuántas personas hay aquí? Ah, el que está dentro Ufff Eso ha sonado como que me querían reventar el culo Menos mal que no lo ha hecho Lo que no sé es desde dónde Vale, la coronita me da igual Me da exactamente igual Pero tocha me da igual Vale, estamos en zona otra vez Me vale Me quiere valer El enemigo va a tener que salir de aquí En 0,1 El otro es que me estaba disparando de lejos Ahí tengo un enemigo Me parece escuchar algo aquí dentro ¿Puede ser? Está seguro Vale ¿Estás ahí, socio? Vale Vamos ¿Entonces mochinocio? Alguien por favor Quiere pensar en los niños Venga, no Eso no me ha respondido nada What the fuck What the fuck Ufff 7 kills No está Está de puta madre, eh En solitario La verdad es que ha estado Un chulo la partida Y ha habido Algunos francazos O sea, de puta madre Y no hay mejor manera Y no hay mejor manera De terminar el directo Así que nada Muchas gracias a todos Los que habéis pasado por aquí Por daros la noticia Y compartirlo conmigo Y alegraros conmigo Si queréis estar al tanto A los nuevos integrantes Y a las nuevas personas Que me estén viendo Si queréis estar al tanto De cuando hago directo Y cuando hago cualquier cosa Seguidme en el canal de Discord Que lo tenéis en la descripción Y nos vemos en el siguiente directo Un besazo Y chao Chau